Con el propósito de seguir sirviendo a la población en forma más ordenada con productos frescos y de primera calidad, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González, construyó complementariamente la cubierta de la terraza del moderno mercado Centro Comercial Popular con baterías sanitarias bien implementadas. La entrega de estos trabajos a la comunidad se cumplió la tarde del domingo 18 de agosto con la presencia de los comerciantes concejales y sectores poblacionales. Hoy entregamos con mucho gusto la última planta del nuevo mercado Centro Comercial Popular con una moderna losa cubierta, baterías sanitarias para que todos los comerciantes minoristas de nuestro cantón, particularmente el sector rural, estén en las mejores condiciones y continuamos dando los espacios gratuitamente para que ellos puedan expender sus productos en las mejores condiciones. La obra fue bendecida por el sacerdote Jorge Bueno, quien previamente ofició una misa a la que asistieron, entre otros, a más del alcalde, su esposa Rosita Espinosa de Cueva, la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, los concejales licenciada Norma Moreno Ochoa, Nelio León Vergara y doctor Franklin Íñigue Seredia y una gran concurrencia popular. En dicha oportunidad, los comerciantes de productos de temporada que ocupan la terraza todos los fines de semana, entregaron un conceptuoso acuerdo al alcalde de Piñas, manifestando textualmente el reconocimiento a la fructífera labor que viene desarrollando la presente administración municipal y por la entrega de la obra que permitirá atender a la ciudadanía de forma más ordenada y con productos de primera calidad. La entrega del acuerdo estuvo a cargo del comerciante Luis Ochoa Dávila, quien a nombre de sus compañeros, en sencillas palabras, hizo extensivo el gesto de gratitud de los comerciantes.